...enorme pan, que era como una eucaristía. Entonces, al llegar más cerca de nosotros, me acerqué y le dije, ¿de dónde venís? Y me dijeron, venimos andando desde Tarancón. ¿Y qué queréis? ¡Pan! La mayor decepción, pues posiblemente el hombre político. Tras el final de la dictadura de Primo de Rivera y el fracaso de los gobiernos Berenguer y Aznar, o también conocido con el nombre de la dicta blanda, fue creciendo el apoyo popular a un proyecto de Estado y de Gobierno que en realidad no era nuevo, sino que se venía gestando desde hacía años. Es decir, el Gobierno, ante la imposibilidad de seguir gobernando, convocó elecciones municipales para el día 12 de abril del año 1931 y cuando ese resultado electoral se conoció a través de la prensa, el día 14 de abril de 1931. Efectivamente hubo ahí una espontaneidad, una explosión de júbilo por parte de todo el pueblo español. El día 14 de abril de 1931 fue una de las efemérides, es una de las efemérides más hermosas, más festivas, más extraordinarias del pueblo español. La gente se echó a la calle, salieron banderas republicanas desde todos los sitios, se ondeaban las banderas, se cantaban vivas a la República, se cantó el himno de riego, y bueno, la gente lo que cantaba era el final de un periodo de privilegios para unos pocos, la gente cantaba y estaba alegre porque venía un tiempo de esperanza. Entre todas las medidas que el Gobierno republicano adoptó para elevar el nivel cultural de la población española, pues se encuentran las misiones pedagógicas. Hemos de recordar que la gente que trabajaba para la misión era jóvenes que trabajaban de manera voluntaria y gratis, como una forma de solidaridad y de acercamiento hacia los más humildes. Y las misiones consistían, entre otras cosas, en la provisión de bibliotecas, coros, proyecciones cinematográficas, obras de teatro, incluso había una exposición itinerante de cuadros, de copias de cuadros del Museo del Prado, para que así esas actividades culturales propias de las ciudades pudieran llegar también a los pueblos. La Segunda República fundamentalmente se dedica a incrementar derechos de todos los ciudadanos. La verdad es que la Constitución del 31 de la Segunda República yo creo que marca desde el principio, y te voy a leer uno de los artículos, el artículo 25 en concreto, que dice No podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, el sexo, la afiliación, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, ni las creencias religiosas. Yo creo que solo con este artículo hacen falta más leyes, pero resumen perfectamente el espíritu de la República y el espíritu que se respira de igualdad respecto del hombre y de la mujer, que es lo que estamos hablando ahora. Lo que ocurrió durante la Segunda República fue que al constituirse como un Estado laico, como separación Iglesia-Estado, las mujeres tuvieron la oportunidad no de creer o no creer en Dios, que es un asunto privado sobre el cual ningún Estado puede pronunciarse ni manipularlo, pero lo que sí tuvieron la oportunidad fue, digamos, de desprenderse de toda esa tutela, de ese peso, de ese control que la Iglesia Católica podía ejercer sobre ellas. Realmente la gran novedad, la gran novedad del periodo republicano es la llegada al Parlamento, al reconocimiento del voto fuera del Parlamento. Existía movilización femenina de mujeres recogiendo firmas, apoyando con manifestaciones, esa lucha por el voto aportando su propia voz al reconocimiento del voto, pero no es un movimiento generalizado en el conjunto de la población. No hay nada más que recordar la propia dinámica del voto y cómo se enfrentaron al voto femenino, incluso diputadas, mujeres diputadas. Realmente eso es lo que da la relieve, dimensión de una figura como Clara Campoamor, que fue fundamentalmente la diputada que defendió el voto femenino. Clara Campoamor es una mujer que se hizo a sí misma, estoy convencida de que todas estas mujeres se hicieron a sí mismas, pero Clara Campoamor manifestaba una fuerza extraordinaria, provenía de ambientes humildes, su madre trabajaba, si no recuerdo mal, como modista o costurera, y ella trabajó y tuvo que pasar por varias oposiciones al cuerpo de telégrafos antes de estudiar, antes de cursar estudios universitarios. Es una mujer de una fortaleza extraordinaria. En los años 20 participa en la creación de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, la ANME, una de las sociedades feministas que defendían el sufragio, y al llegar a la República es elegida diputada por el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Las mujeres diputadas fueron objeto de comentarios desdeñosos en numerosos medios de comunicación, y esos comentarios desdeñosos los podemos encontrar todavía en los libros de memorias de políticos de la etapa republicana. Clara Campoamor pide específicamente formar parte de la comisión que va a redactar los artículos de la Constitución Española, porque ella cree que si no hay alguna mujer que se incorpore al debate es mucho más difícil, habida cuenta de la tradición que existe en España, si ya existía antes y que existe hoy todavía, de que los hombres tomen decisiones como colectivo por nosotras, que si no había una mujer que se planteara temas específicos de mujer, que era mucho más difícil que se lo plantearan los hombres. Hace la propuesta y se la aceptan. Y una de las cosas que más le preocupan, porque cuando se redacta la Constitución tiene que haber elecciones, es que todo el mundo tenga acceso al voto, o sea que existe un sufragio universal. Al tiempo que está Clara Campoamor dentro de los diputados del hemiciclo, también está Victoria Ken. Victoria Ken no tenía como parlamentaria el empuje que tenía Clara Campoamor. Crónicas de periodísticas recuerdan su aspecto taciturno. Y sin embargo, Victoria Ken da toda su dimensión como directora general de prisiones. Introduce un trato más humanitario en las prisiones, elimina castigos físicos, consigue la liberación de presos a partir de determinadas edades, hoy diríamos de tercera edad. Y esa es la dimensión de Victoria Ken. En el Parlamento es sabido que esta diputada radical socialista no defendió el voto. El no, el por qué dice no Victoria Ken a la propuesta de sufragio universal, es algo que muchas más mujeres que están metidas en la lucha política en ese momento comparten con ella, y es que la Iglesia Católica en España en los años 30 tiene una influencia nefasta, igual que la tiene ahora, sobre todo los colectivos que no tienen cultura. Se opone porque está esperando a que la República tenga tiempo de que todos los españoles tengan educación y que la Iglesia no pueda ejercer todo el poder que ha estado ejerciendo en ese momento y que cuando una española vaya a votar a las urnas, sepa lo que esté votando y no vaya condicionada. Clara Campoamor tenía muy clara la defensa del voto femenino. Fue la voz decidida sin inflexiones que se oyó en el hemiciclo siempre a favor del voto de las mujeres. Una verdadera igualdad, una verdadera democracia. Tiene que reconocer que somos iguales por naturaleza, hombres y mujeres. Y esos son fundamentalmente los argumentos de Clara Campoamor. Y por otra parte, combatía los argumentos de que el voto de las mujeres inclinaría el futuro de la República en favor de la derecha. Cuando Clara Campoamor al final acababa consiguiendo...